pero ya no quiero saber cómo fue de verdad cuando se miraron sí pedazo que me llamé y que pasé por allí por esquina pero quién le disparó a quién lo que quiero saber quién le disparó a quién él a ti tú a él no las cosas no se dan solas y no las tocas y todo las cosas no sean solas carlita que elita las cosas no se dan solas tú fuiste que le dijiste tú me no se habló no se habló no se habló no se habló no fue un beso directo y ya ya no hay tanto que hablar para qué se habla tanto pero quién fue quien empezó a ver las cosas quién se empinó primero ay yo diría que él a mí no me engañes pero que tú quieres que te diga no me guiñes el ojo sí fue él y tú estabas esperando eso ay no por favor no ay no 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 quiero no 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 estoy en un momento muy difícil las cosas fluyeron solas las cosas fluyeron bastante solas ok todo fluyó muy rápido yo la verdad ni me lo esperaba la cosa yo le sigo diciendo a él que la cosa explotó cuando él subió una foto y ya otra lo sacó y ya y dije bueno y ya pa'l carajo se fue no me recuerdes ese día yo sé cariño no te sientes yo no me toques pero no lo vuelvan a poner por favor que se me pone sentimental pero por qué quítale esa foto atiéndeme esa noche del beso no me parece bien es una mujer sincera honesta exacto es así como es caballero es así ya somos adultos cuando existe el deseo miren ya somos adultos pa' qué tantas mira cuando existe el deseo de verdad por qué no sacarlo verdad esa bobería de bueno ok hay gente que sí que espera un tiempo vamos a conocer un poquitico más no sé qué pero tú yo sé que tú recuerdo que te chupé este rosquete fuiste enseguida para arriba del pepillo y el chiquito se asusta se duro de haber asustado no al contrario no creo que se haya asustado pero por qué tú me echas a mitos arriba como si yo fuera tampoco soy la candela no yo no estoy diciendo que tú eres la candela yo estoy diciendo que tú eres más osada que la gente parece que tú no matas una mosquita pero que tú eres una mujer osada cuando yo pongo la vista en algo y digo por ahí es por ahí es y yo hago todo lo que sea para yo llegar ahí es lo que yo digo es lo que yo digo para qué estás dando tantas vueltas no no yo digo por ahí voy por ahí voy y así he sido yo con todos mis negocios si hubieras tenido si hubieras tenido una pareja si hubieras tenido una pareja y tuvieras conflicto con esa pareja por ponerte un ejemplo antes de que tú tenías un novio y que con ese novio no te iban bien las cosas y que tú te diste un stop en esa relación y de pronto apareció Peter Pan que yo le digo cariñosamente aquí te pone aquí te pone sí yo no le aguanto el luto a nadie ¿para qué? es la mía yo no le aguanto el luto a nadie ¿para qué? ay no que si un tiempo no amigo aquí no hay tiempo en esta vida no hay tiempo cuando entendamos que es un día menos y no un día más ¿y te diste cuenta cuando te operaron? cuando me operaron yo cambié mi manera de pensar increíblemente yo viajo disfruto salgo algo que me da la gana disfruto siempre y cuando a mis hijos no les falte nadie mi familia todo esté bien mis cosas mis puntos primordiales entonces yo hago y lo que me haga mi sentir si vas a poner esa foto es para humillarme si vas a poner esa foto es para humillarme ok para humillarme porque voy a confesar públicamente ese shock era mío te lo llevó de tu casa no 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 ese shock era mío y el día que yo estuve en un lugar donde él estaba me dijo oye yo tengo que ir a mi casa a ponerme una ropa porque voy a jugar fútbol y yo no espérate si yo tengo que manetear un shock que yo casi no uso tan nuevo paquete y yo cogí el shock y ese shock era mío bueno mira el largo de las patas de las patas de shock quiero decir bueno y tú seguro que te vas a decir para la ropa de él pero tú estás flaquito Carlos te debe servir más o menos las cabezas del muchacho te estás burlando no te estás burlando de mí que te vas a decir